Bien, en cuanto a los últimos acontecimientos, nos encontramos hoy en las afueras del Centro de Salud de Paiján, donde los vecinos de la ciudad de Las Cuatro Marías se encuentran un poco mortificados y molestos en cuanto a lo que acaba de suceder. Señor, buenas noches, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Segundo. Amigo Segundo, usted se encuentra un poco molesto en cuanto a la atención de los eventos de salud que se vienen dando en estos últimos tiempos. Coméntanos qué está pasando. Bueno, mira, acaba de ver, hace un cuarto hubieron unos accidentes, con lo cual ha habido niños. Yo he entrado a reclamar y la doctora me ha sacado empujones. Entonces yo he entrado a reclamar por los niños que no eran atendidos. Entonces hemos dicho que se los lleven a Trujillo, dice que no hay chofer para las ambulancias. Entonces si esas ambulancias, no hay chofer, están adentro, ¿qué hacen guardadas? Hay que sacarlos, y todavía hay dos. Hay que sacarlas afuera y meterle candela. Y también pedimos, o nos vamos a tener que levantar el pueblo de Paiján para que el personal del centro de salud sea cambiado. Queremos gente nueva, porque esta gente de repente ya está cansada por el tiempo de trabajar acá. Lo que queremos es que, por ejemplo, de repente, mira, les ha pasado esto. De repente me pasa a mí, te pasa a ti o a cualquiera, y encima no hay atención. Las personas que han sufrido el accidente aquí en la altura de Macaví, en la altura de la curva de Macaví, han sufrido pues un accidente bien fuerte, manifiestan, en todo caso han tenido que ser socorridos por otras unidades. Así es, ha tenido que venir el serenazgo y el patrullero de carreteras a llevarlos a Chocope, porque están bien mal, en sí están bien graves, hay dos niños graves ahí. En su desesperación usted ha tratado de apoyarlos para que de esta manera les brinde los primeros auxilios aquí en el centro de salud. Así es, a reclamar, pero una doctora, que creo que es la doctora Juana, me ha sacado a empujones. Porque yo le dije, hay que reclamar para que esta gente sea atendida, porque ellos han estado sentados en la silla y nadie los ha estado atendiendo. De ahí ha venido la señorita Margarita, que es obstetriz, ella los ha estado atendiendo ahí. Entonces hay que tratar de que Paiján mejore en todas sus cualidades. Vamos a ver si, señora, muy buenas noches. ¿Usted es familiar de las personas del accidente? Son mis vecinos, me llego a enterar ahorita que ellos han sufrido un accidente y esta gente de acá, ¿qué más se puede decir de esta gente que no nos ha querido atender? ¿Cómo es imposible? Ha habido criaturas, rota la cabeza, ¿y cómo no nos van a querer atender? Por favor, la ambulancia está ahí, si no hay personal y si no va a desambulancia, ¿por qué no lo sacan para poder quemarlo acá? ¿Quemarlo porque no vale? ¿Ustedes se encontraron desesperados con lo que ha pasado? No ha querido atenderlo, acá mi amigo nos ha sacado empujones, ¿cómo es posible? Si acá no hay un doctor, tiene que ver un turno de noche, un turno de día, no es imposible. Entonces queremos que por favor esta gente salga de acá, salga, porque no valen esta gente. Sobrano morimos y ellos no nos auxilian. ¿Qué cosa tienen? ¿Para qué se le paga el Estado? ¿Para qué le pagan el Estado? ¿Y cuántos heridos estaríamos hablando del accidente, señor? Hay como 5 o 6 personas que se han accidentado en Maccabee, no puede ser esta gente porque hay tanta maldad. Es una maldad que no lo quieren atender. Y ahorita me bajo porque si yo era que me baje antes, era que lo haga que lo atienda como sea, joven, pero lamentablemente recién me acaban de avisar, son mis vecinos. Al parecer no habría un médico, ¿qué le han dicho? Dicen que no hay, que no hay turno, que no hay turno, que solamente hay enfermeras. Si no hay 12 doctores, ¿a qué se venden acá? Porque el Estado les paga, el Estado les paga a ellos. ¿Usted considera que este centro de salud es muy pequeño para lo que tiene paisaña? Está muy chiquito y queremos unos doctores que voten toda esta gente y queremos que vengan doctores nuevos, enfermeras nuevas, que por favor nos atiendan, que no nos dejen morir. ¿De qué familia estaríamos hablando de las personas que se han accidentado, señor? Con la familia Moya. ¿De qué parte? De Miraflores. Ellos estaban de repente de viaje por el puerto. Sí, no sé, ellos han venido de Macaví, no sé. Para recoger pasto, venían de recoger su pastito para sus animales de la chaca. Y por claro, con otra camioneta. Con otra camioneta que dicen que es familiar de Juan Pastor, una camionetita que carga espárragos. ¿Entonces se han estado haciendo sus labores agrícolas? Sí, agrícolas de su trabajo, ya venían ya recogiendo su pastito para sus animales y ha venido como esas zonas de Macaví, digamos por la curva de las palmeras, es oscura. Entonces ha habido falla, como también a veces el carro trata de correr. Es muy oscuro también esa parte. Sí, es muy oscura esa parte. Entonces, como es muy oscura, de repente la moto no ha estado con sus luces atrás o de repente también el camión a velocidad excesiva los ha topado. En todo caso, ¿de cuántas personas aproximadamente entre niños y adultos, me dicen? Ajá, así es. Hay cuatro adultos y cuatro niños. Hay cuatro niños que están... ¿Cuál estaría su estado de salud de las personas que has sido llevadas? Bueno, de los adultos dicen que graves. Yo los he visto de acá inconscientes, ¿ah? Inconscientes. Pero los niños también están, como se dice, golpeados, que han salido por el impacto, volando, están peladitas su cabeza, uno bota sangre por el oído a un niñito. Entonces, hay que tratar... ¿Esa fue su desesperación de ustedes poder ingresar para que los atiendan? Así es. Como vecinos, y al menos yo vivo en el centro de salud, correr a hacer el reclamo. Porque ellos, ¿qué decían? Que vengan los familiares. Y hasta que vengan los familiares, uno no puede esperar. Esa gente se muere. Entonces, nosotros queremos que, como dice, primeros auxilios. ¿Cuáles son los primeros auxilios que dan? Si no vienes un familiar, o no hay un chofer, o no pagas por lo menos la gasolina que cobran cien soles por estas unidades de las ambulancias, el paciente se muere. Así es, mi amigo Cachorrito. ¿Cuánto caso usted piensa que ya el centro de salud ha quedado chico para Paijá? Por supuesto, chico. Y hay gente, hay gente que, que, que en verdad el personal, personal nuevo ya. Porque esta gente ya, como se dice, está cansada ya. Estará cansada que no quiere trabajar. Y si no quiere trabajar, ya que se vaya a su casa y pide a su, su vacancia. Así es, amigo. Muchas gracias. Esto es lo que podemos apreciar nosotros en estos momentos. Vamos a ver si podemos conversar con un representante del centro de salud. Señoras, buenas noches. ¿Habrían médicos a esta hora aquí en el centro de salud? Buenas noches. Sí, pero... ¿Qué ha pasado? Muy buenas noches. No, no ha pasado nada. El caso es de que, como se dice, ha habido un accidente, por eso pues, ha habido un accidente en la cual ha sido evacuado la per señora, bueno, no tengo idea, este, cómo se llama, a Chocope directamente. Los otros que han sido, este, acá, este, al centro de salud, por su mayor gravedad, han sido también trasladados a Chocope. Porque acá en el centro de salud, como se dice, tenían que sacarles unas radiografías de su cabeza o del cuerpo, de alguna fractura. Entonces, para más, mejor esas cosas, a Chocope. Porque ya son, son, son graves las heridas que tienen. Son temas más graves. A mí me consta, porque yo mismo he viajado a Maccabee a ver a la paciente con la sigla trasladada, más los dos muchachos que han sido también trasladados, que la llevó a serenazgo, y los dos niños, tres niños también, que han sido evacuados allá a Chocope, para que sean evaluados por un especialista, un pediatra o un cirujano. ¿Habría chofer de ambulancia, señora Susana? No hay turno. No hay médico, este, médico sí hay, doctora cirujano, pero ¿qué pasa? De que chofer no, 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 ahorita no tenemos chofer, no tenemos chofer. En todo caso, pues, Paiján, y ya me necesitaría un poco de ampliación en cuanto al tema de la asistencia. Eso ya se está por visto, como se dice, desde más, pero como se dice, la realidad es otra, ¿no? A veces la población viene a exigirnos a nosotros la atención, pero la realidad es otra, la realidad es otra, porque nosotros, como se dice, como personal de salud, queremos hacer mucho por la gente, pero no está al alcance todo lo que nosotros. Claro, 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 las cosas son así. En todo caso, las señoras. La señora Susana es una buena persona, pero hay personas que, ¿qué te digo? Este, como el jefe, ¿no? Como un jefe, ella podrá salir de buen corazón, pero el que mande es otro. No hay turno de chofer, dice. No hay turno de chofer. Y eso es, no es, primera vez, siempre ha pasado esto, siempre, todo el tiempo. Y yo te digo, hace cuatro años tuve un accidente, igualito, no había, a mí me tuvieron que evacuar en carro particular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si este es un centro de salud. Ahora hay dos ambulancias, no hay una, hay dos. Y no hay choferes. El chofer no vive, no vive fuera de paisaje, el chofer es de paisaje y vive cerca para llamarlo y que maneje. Pero según él, trabajará de día, ya de noche es otro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros. Pero finalmente, en todo caso, ustedes se encuentran que mejoren. Claro, obvio, que tienen que, las personas que no quieren trabajar, tienen que salir afuera y que venga gente que quiere trabajar, que quiere salvar vida. Si no, ¿cómo? Los imposibles, pues, las ambulancias están ahí. Si no valen, hay que sacarlo para afuera y a quemarlo. Eso es lo único que podemos hacer. Lo que manifiesta el centro de luz, que no hay chofer, no hay turno. No hay doctor, no puede ser posible. Nosotros necesitamos. Y entonces, ¿por qué? Entonces, si hay doctor, entonces, señora señora. Doctor, está de turno la doctora Juana. Ella lo estaba atendiendo, ella lo estaba atendiendo, claro, claro. Como se dice, nosotros con el poco personal que hemos tenido, se ha abastecido a la atención, pero como yo te digo, no es caso para poder tenerlo acá a esos pacientes. Son temas graves, en todo caso, ¿no? Son temas graves que tienen que sacar de su radiografía, sus tomografías, son ya personal, este, como se dice, en Chocope, ¿qué tienen que hacer? Muchas gracias. Muy amable. Eso es lo que podemos nosotros poder compartir. En este momento llega a las personas que están aquí presentes. En este momento se encuentran, pues, llorando con lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sucedido hace unos instantes a la altura de la curva de Maccabee Bajo. Esto es en el sector La UBA, como es conocido aquí en la ciudad de Paijá. Y, bueno, estos vecinos buscan la urgencia de poder buscar atención a sus familiares. Y, lamentable, pues, aquí en el centro de salud no hay turno de chofer para que puedan conducir las ambulancias. Han sido trasladados en camionetas, uno en la unidad de serenazgo, y también han tenido que ser socorridos en otras unidades. Y, bueno, esperamos que la autoridad competente tome cartas en el asunto y pueda de esa manera, pues, solucionarse, ya que esto podría salvar vidas. Ambulancias que no cuentan con turno de chofer ante estas eventualidades que vienen dándose aquí en el distrito de Paiján. Como ustedes pueden apreciar, el personal médico del centro de salud de Paiján muestra todo su esfuerzo, no como lo ha manifestado la señora Susana, que es trabajadora aquí del centro de salud, pero no contamos con turno de chofer de ambulancia. Esa es la preocupación de algunos vecinos de Alto Paiján. Precisamente estamos en la carretera Panamericana en las afueras del centro de salud de Paiján. Desde aquí podemos llegar con estas imágenes. Esperemos que los colegas que se encuentran en Chocópez puedan entregarnos algunas imágenes y, bueno, la recuperación de un mediante de estos niños, de estas personas que realizaban sus labores agrícolas y de retorno a la ciudad, a sus casas, aquí en Paiján, pues fueron al parecer impactados, habrían perdido el control, no se sabe todavía exactamente en esta noticia que es el desarrollo y llegó la Policía Nacional y el apoyo de la Policía de Carreteras para que puedan ser trasladados al Hospital de Salud 2 de Chocópez.